Pues mire nada más, tenemos al licenciado Jorge también, nuestro nutriólogo de cabecera, Mauricio, ya está con nosotros y cada vez que vemos a Mauricio lo vemos más recogidito, más esbelto. ¿Cuántos kilitos lleva ya Mauricio en tres meses y medio, si mal no recuerda, Jorge? Sí, tres meses y medio llevamos ya 70 kilos. Recordamos la semana pasada que está bajando un poco más lento porque ya al perder cierto peso ya se va perdiendo cada vez más lento, pero ahora nos preocupamos por contraer su piel, estamos contraer su piel y platicábamos ahorita antes de empezar que ha perdido aproximadamente 18 tallas en cuanto a... ¿18 tallas? 18 tallas de cintura, sí. Qué maravilla, pues justamente lo vamos a ver hace tres meses y medio que llegó con nosotros de pantalón café y ahora, ¿hace cuánto que no te ponías un pantalón de mezclilla, Mauricio? Hace tres meses y medio. Un pantalón de mezclilla así normal, unos seis años. Fíjate nada más, oye, se ve súper moderno, lo veo más acinturado, el rostro lo estamos viendo en la pantalla, ve nada más. Sí, el tamaño de la cara y el cuello se está anotando un poquito más, entonces eso está bien porque está tomando proporción de hombros con su cintura y eso es lo que nos interesa, que vaya siendo la cintura cada vez más pequeña. Sí, lógicamente nos toca perder más peso, pero ahorita nos preocupa mucho su piel, que se empiece a contraer la piel y todo esto es mediante la dieta. Correctísimo. Bueno, pues ya lo saben, amigos, vean nada más si Mauricio puede, por supuesto que todos podemos. ¿Me das tu número de teléfono, por favor, Jorge? Sí, claro, aquí está en pantalla, es el 1257-2428. Y bueno, aclarar que cada vez que estemos viendo también vamos a empezar a decir consejos de la dieta que ha llevado Mauricio para ir perdiendo ese peso tan rápido. Para la siguiente vamos a empezar con consejos. Perfectísimo. La siguiente semana ya sabe tips de cómo bajar de peso. Mauricio, te felicito, qué bárbaro, cada vez mucho mejor. Síguele echando muchas ganas, por favor. Ahí estamos todavía en línea. Perfectísimo. Vean nada más qué bien se ve. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con Hugo que tiene una excelente recomendación.